Un desastre sin paliativos. Por Thomas Sowell. Publicado el 6 de mayo de 2016. Es posible que a los líderes del Partido Republicano les preocupara que Donald Trump no sólo perdiera las elecciones generales para la presidencia, sino que envenenara tanto la imagen del partido como para que los candidatos republicanos al Congreso y a los cargos estatales y locales también perdieran. Ahora parecen estar tratando de arreglar las cosas para presentar una imagen de unidad antes de las elecciones generales de este otoño. Independientemente de cómo resulte ese intento de remendar una imagen, la candidatura de Trump podría ser no sólo un revés político actual para los republicanos, sino una aflicción duradera en futuras elecciones. Durante décadas después de que el presidente republicano Gerberto Ober fuera demonizado porque la gran depresión de la década de 1930 comenzó bajo su mando, los demócratas advirtieron repetidamente, en una serie de elecciones presidenciales posteriores, que votar por el candidato republicano era votar para volver a los días de Herbert. Aspiradora. Pasaron 20 años antes de que otro republicano fuera elegido presidente. Todavía en la década de 1980, el presidente de la Cámara de los Demócratas llamó al presidente Ronald Reagan, Ober con una sonrisa. Cuando un alto funcionario de la administración Reagan compareció ante el Congreso para explicar la política de la administración, un senador demócrata dijo, eso es hablar de Ober, hombre. En realidad, fue una propuesta política opuesta a la de la administración Ober, pero a quien en política le preocupa la verdad. El punto es que Ober todavía estaba siendo utilizado como el coco, más de 40 años después de que dejó el cargo y casi dos décadas después de su muerte. La imagen de Trump fácilmente podría desempeñar un papel muy similar. El daño político de Donald Trump al partido republicano se ve completamente equipsado por el daño que puede hacer al país y al mundo, con sus interminables declaraciones temerarias e irresponsables. Justo esta semana, Trump comentó alegremente que se debe dejar a Corea del Sur con sus propias defensas. Cualesquiera que sean las ventajas o desventajas de esa política, anunciarla a todo el mundo por adelantado corre el riesgo de alentar a Corea del Norte a invadir Corea del Sur, como sucedió en 1950, después de que las palabras descuidadas de un alto funcionario estadounidense dejaran la impresión de que Corea del Sur estaba no incluido en el perímetro de defensa estadounidense contra los comunistas en el Pacífico. La vieja frase de la Segunda Guerra Mundial, los labios sueltos hunden los barcos, se aplica tanto en tierra como en el agua. Y nadie tiene los labios más sueltos que Donald Trump, quien repetidamente suelta cualquier idea a medio coser que le viene a la cabeza. Un hombre de 60 años tiene hábitos de por vida que probablemente no cambiarán. La edad trae hábitos, incluso si no trae madurez. Las naciones de todo el mundo arriesgan su propia supervivencia cuando se alían con los Estados Unidos en la lucha contra los terroristas internacionales y necesitamos su cooperación en esa lucha para localizar a los terroristas ocultos y el dinero oculto que los financia. Si las naciones no pueden tener confianza en los compromisos estadounidenses y el liderazgo estadounidense, es probable que no consigamos su cooperación. Y lo que está en juego es la vida o la muerte. Lo que antes más temía el establishment republicano, que Trump perdiera la nominación y se postulara contra un tercero, ahora parece ser un peligro que ha pasado. Pero un peligro mucho mayor para algo mucho más importante, la sociedad estadounidense, es que Trump pueda ser elegido presidente de los Estados Unidos. Los que hablan de, la voluntad del pueblo, deben saber que ni Donald Trump ni Hillary Clinton representan la voluntad del pueblo. Las encuestas muestran repetidamente a estos dos con las reacciones negativas más altas de cualquiera de los candidatos de cualquier partido. La mayoría de las personas encuestadas tienen reacciones negativas a cada uno. La tan cacareada, experiencia, de Hillary Clinton ha sido una experiencia en la ejecución de una política que ha fracasado estrepitosamente desde Oriente Medio hasta Ucrania y Corea del Norte. No necesitamos más de ese tipo de experiencia. Lo que alguna vez fue más temido por el establecimiento republicano, un candidato de un tercer partido a la presidencia, puede representar la única posibilidad mínima de salvar a este país de una administración catastrófica en una era de proliferación de armas nucleares. Si un candidato de un tercer partido pudiera dividir el voto lo suficiente como para evitar que alguien obtenga la mayoría del colegio electoral, eso arrojaría la elección a la Cámara de Representantes, donde cualquier apariencia de cordura podría producir un mejor presidente que estos dos.